Vamos a meternos otra vez a estos temas. Vamos a saltarnos al tema 16, que se titula Jesús es el Señor y es el Mesías. ¿Vale? Entonces, ¿qué decíamos que significaba la Cristología? Estamos en temas de Cristo. ¿Qué significa la Cristología o a dónde me lleva el estudio de la Cristología? Ok, sí, todos nos llevan a conocer, pero la Cristología específicamente, ¿qué quiere lograr en una persona? Bueno, todo, sí, todo tiene que generar un campero específicamente. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Espiritualidad. Pero los temas de Cristología, ¿a dónde nos tienen que llevar? ¿A reconocer a Jesucristo como qué? Eso. Sí. Adelante, hermana. Esa es la finalidad de la Cristología. ¿Sí? Que yo, que los creyentes, reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y cómo, y ahorita que estábamos viendo, decíamos, hablamos de la palabra Mesías, hablamos de la palabra sufriente y hablamos de la palabra glorioso. Y todo eso al final nos llevó a decir que realmente Jesús es nuestro Salvador. ¿Sí? Por eso estamos estudiando estos temas. ¿Sí? Así cuando les pregunten eso, ¿para qué vas allá? ¿Y qué haces allá? ¿Y para qué lees? Porque yo he descubierto que Jesús es mi Salvador. ¿Sale? Ustedes cuando los invitemos a los retiros querigmáticos, todos acabando un retiro querigmático, tendríamos que tener la seguridad de decir, Jesucristo es mi Salvador. Por eso se hacen los retiros querigmáticos. Esa es la finalidad. Maldita. entonces estábamos acostumbrados a que los la maldita es algo entonces cuando yo era de 9 a 11 ok exacto muy bien muy bien claro ok perfecto si todos tendríamos todos los católicos todas las personas que asistimos especialmente los que estamos aquí todos tendríamos que tener siempre claro que estamos aquí porque jesucristo es nuestro salvador y tenerlo fijamente y claramente si y porque voy a misa porque leo porque jesús es mi salvador y lo tendríamos que tener todos todos claro si independientemente de lo que todo mundo diga o de lo que todo mundo haga no si por ahí si si también todos los que estamos sirviendo a Dios de este lado tuviéramos claramente eso siempre se dice que nuestra iglesia sería otra pero ya saben que todos somos personas de rutinas todos nos dejamos llevar por otras cosas más importantes y a veces ponemos en segundo lugar lo que tendría que ser el primer lugar pero vuelvo a decirles eso es lo que estudia hoy la cristología y eso es lo que estamos viendo ¿no? por eso nos ponen a estudiar estos temas no son así como de que a ver a quien se le ocurrió hacer un libro que nos hablara de estas cosas si no es importante porque yo como fiel siempre tengo que tener eso claro ¿sale? entonces Jesús es un Mesías ¿por qué? porque tiene ¿qué? una misión específica ¿no? y número dos está tocado por Dios y es evidente es claro se nota se ve se palpa y eso no tendríamos que tener ninguna duda ¿vale? ¿por qué es sufriente Jesús? porque independientemente de que se encuentre con el dolor o no se encuentre con el dolor él lo asume lo acepta y saca algo positivo de ahí y por eso él es sufriente por decirles no me estoy refiriendo a que lo hayan golpeado lo hayan llorado lo hayan sacado no no en ese sentido sino en esta actitud que él tiene frente a un problema de su vida y lo hace sufriente y que es el modelo para todos nosotros ¿no? como siempre al menos en la cabeza es decir o sea no, no te pongas a llorar sal adelante toma las lágrimas y cámbialas que es lo que estamos buscando y en teoría es lo que todos deberíamos hacer ¿no? y obviamente glorioso porque manifiesta una fidelidad si siempre la palabra de Dios va a decir que una persona gloriosa es la que es fiel a sus convicciones fiel a sus creencias fiel a lo que piensa a sus ideas a lo que está buscando creo que lo decíamos este domingo el anterior ¿no? que el justo decía el salmo el justo brilla es glorioso es luminoso por todas las acciones que él tiene y eso es lo que hace una persona gloriosa su fidelidad ¿si? en un matrimonio ¿qué es lo que hace glorioso un matrimonio? su fidelidad fidelidad a su palabra a lo que dijeron a lo que prometieron y no estamos hablando de que sea fácil no sea fácil de si las mujeres me buscan no me buscan no estamos hablando de eso solamente estamos diciendo tú tienes que ser fiel a lo que tú te comprometes ¿si? hace unos días hablaba con un ministro y me decía es que ya no quiero ya no puedo yo lo sé que tú tienes miles de pretextos pero tú te comprometiste un año y llueve y llueve truene relampaguee se caiga la iglesia tú tienes que ser fiel a tu comprens y no te estoy pidiendo que te quedes hasta que cumples cien años estamos como estamos en un juramento de un año y tienes que hacer lo mejor posible hasta que acabe ese año ya si después de ese año tú decides que ya no que por esto bueno ya pero acabaste tu juramento juramento y estamos hablando de estas fidelidades ¿sale? entonces bueno vámonos a este otro tema Jesús es el Señor y es el Mesías entonces ya habíamos hablado que hay muchos motivos que le causan la muerte a Jesús ¿si? entonces él es una persona que lleva una fe pero que ya no está cimentada en todos los rituales que ellos hacen es una fe totalmente diferente y algo que le causa la muerte a Jesús es que ya no es fiel a ese tipo de tradiciones o que las tradiciones las ve con una profundidad mucho más grande él va creciendo y esto es lo que le causa la muerte sus ideas ¿no? de tratar bien a los pobres sus ideas de comer con gente que no es religiosa sus ideas de hablar con personas que no practican la fe el escándalo con saqueo ¿no? y ir a la casa de un pecador público si yo no iba a una casa de un pecador imagínense ir a la casa de un pecador que es públicamente conocido que no está cumpliendo la palabra de Dios y que entonces era un escándalo hablar del tema del ayuno ¿no? durante muchos años una persona religiosa tenía que hacer ayuno y si una persona no hacía ayuno no se podía considerar religiosa ya es totalmente diferente a nuestro tiempo si hoy Jesús estuviera aquí en nuestro tiempo y viera que nosotros no hacemos ayuno o que estamos llorando porque hay que comer hasta las 12 del día Él se espantaría de nosotros porque una persona religiosa uno de sus deberes principales además de hincarse a orar es practicar el ayuno que es el dominar la comida como decimos más allá de no comer en tres horas o en cinco horas es tener un control de todas las cosas que yo me meto a la boca porque el ser humano tendría que tener un control y una persona religiosa es alguien que controla la comida que controla las palabras y que controla el pensamiento porque para eso es religiosa por eso cuando ustedes me dicen me pidieron quedarme tres horas sin hablar porque una persona religiosa tendría que tener esa capacidad de controlar sus palabras y controlar lo que se dice y cuando no la estamos haciendo no estamos siendo religiosos por eso cuando luego escuchamos a esta gente es que cuando me hacen enojar tú no puedes ser presa de tus enojos es que estaba muy triste y me dijeron esto y pues que tú no puedes ser presa de tu tristeza no puedes lastimar a alguien solo porque te sientes triste tú no puedes lastimar a alguien solo porque te enojas una persona religiosa tendría que tener el control de eso y por eso toda la vida estamos haciendo esas cosas si por eso esto del miércoles de ceniza no se puede comer porque una persona que tiene fe sabe que tiene que controlar esas cosas y vuelvo a decirles en los tiempos de Jesús si nos vieran se entierran otra vez ¿no? y de cabeza ¿no? o sea porque nosotros toda la religión ha ido caminando por otras características y en los tiempos de Jesús tenían otras ¿sí? Jesús luchó porque llegáramos a una profundidad y es la lucha que le hacemos toda la vida y lo malo es que no hemos podido lograrlo hay gente que lo hace por moda si hoy ya hay gente que luego en el confesionario me dice pues yo no como pero porque quiero estar delgado no, no, no no, no no dejo de comer porque me interese acercarme a Dios dejo de comer porque quiero bajar kilos y si esa es la manera como me están fregando me dejan de fregar para que me coma pues lo uso pero bueno vemos como hay una deformación de todo ese tipo de cosas entonces hay muchos motivos por los que matan a Jesús si no es que no vean algo diferente en él no es que no sea una persona extraordinaria es que su manera de pensar era totalmente diferente a la de su época a la de su época y cuando alguien es diferente a su época a veces no es aceptado y eso es algo que vemos en Jesús si y volvemos a él acepta esto él no se pone a pelear con esto lo acepta híjole su discurso sobre los pobres donde dice bienaventurados los pobres porque algún día van a heredar el reino de Dios impactó en su tiempo los pobres eran las personas más castigadas en su tiempo y que una persona los volteara a mirar que una persona les diera la mano que una persona platicara con ellos era algo impensable impensable siempre les digo las comidas para los esclavos ellos comían en la parte de atrás de la cocina y ellos no tenían derecho a sentarse ellos tenían que comer parados porque porque habían nacido esclavos porque tenían una historia en sus espaldas y Jesús pensaba de otra manera y eso cambió la humanidad cambió cuando ustedes sus nietos les digan esto de que porque antes de Dios y esto porque Jesús no solo fue una persona que vimos morir en la cruz sino que su pensamiento fue maravilloso maravilloso en un momento de la historia y no hemos encontrado a nadie igual a nadie igual y por eso se marca un antes y un después de Jesús sino no es hay que los padres la iglesia no no es eso hay algo más profundo más profundo en San Francisco tenemos ya se hizo un comedor comunitario se les invita a la gente de escasos recursos por la gente que es una cosa también este es la primera manera que tenemos que trabajar con nosotros y es algo es algo muy bello porque vemos a la gente hay gente que de verdad vemos en alguna ocasión una de las compañeras dijo no sé por qué le dan a esa señora esa señora viene borracha viene drogada que no digas no aves la señora está enferma porque parecía que iba así estaba muy enferma la señora pero acá que vuelvo a lo que dice como 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 podemos sentir ese uso de ayudar de ayudar a la gente a la gente que no tiene es una es una sensación muy grata muy grata porque pues la gente te agradece no lo agradezca sabemos que ya van con algo de comida y hasta llevan para comer todo eso pero pero si es algo muy bueno que se empezó a hacer y ha ido creciendo poco a poco pero es difícil es difícil como es de por donación la gente a veces no no lo cree y no quiere y no dona no te da mil pesitos te entiendo cinco pesitos así es hay gente poca gente te da cien pesos entiendo pero poco a poco va creciendo más bien lo que es que si es algo algo para lo que se está haciendo perfecto y aunado con esto que dice el hermanito todo esto que va haciendo Jesús va logrando que él vaya teniendo autoridad si y esto cuando una persona hace estas cosas impresionantes se coloca en un escalón diferente a nosotros en un escalón más alto donde uno dice ¿cómo voy a llegar a tu escalón? solamente copiando elementos que tú me enseñaste porque estas personas que hacen todo esto como lo hace Jesús llegan a un escalón totalmente diferente y tienen autoridad y cuando una persona tiene autoridad se convierte en lo que decimos nosotros en el famoso señor una persona que tiene autoridad se convierte en algo que nosotros decimos señor entonces el señor nosotros pensamos que un señor es el que ya tiene hijos pero en épocas antiguas un señor es el que asumía su papel como ser humano y lo llevaba a la práctica al 100% es alguien que es responsable de sus propias responsabilidades y eso lo convierte en un señor nosotros a quien deberíamos de llamarle señor a quien se hace responsable de las cosas que la persona asumió si nosotros tenemos ligado señor o señora y lo tenemos ligado a la sexualidad de una persona porque cuando alguien ya tiene hijos ya nosotros decimos ya es el señor y la señora y está ligado en nuestros criterios a la sexualidad humana pero en un tema de fe y en un tema religioso la palabra señor está referido a la autoridad que alguien tiene y una autoridad que se la ha ganado por su manera de actuar frente a la sociedad y Jesús se ganó este título y esta autoridad porque su manera de actuar frente a todos los compromisos sociales son totalmente diferentes por eso el tema 16 decía Jesús es el señor porque está referido a asumir este papel que él quiere asumir entonces como luego le decimos así a sus maridos ya tómate tu papel en serio eres el papá y el papá pues ya no puede andar en la fiesta a las 12 de la noche el papá ya no puede llegar borracho a las 3 de la mañana el papá tiene que asumir su papel eres guía de familia guía de tus hijos eres el que enseña a trabajar eres el que soluciona los problemas y como le decimos asume tu papel si cuando alguien anda ahí que como que entre quiere y no quiere y decimos ya no eres un joven eres el señor de esta casa y como tal tienes que asumir el papel y eso cuando se asume entonces entonces es como decimos nosotros genera autoridad en alguien si por eso nosotros aunque no le digamos señor nosotros si nos va bien en la casa sabemos quien es el señor y quien es el dueño y a quien le podemos pedir algo y esa palabra tiene valor por eso los antiguos decían que Jesús era el señor así es y voy a decirles más allá de que si ya tenía tantos años si ya era mayor de edad si tenía dinero si no tenía dinero estaba referido a la autoridad que alguien se había ganado por su manera de actuar en medio del mundo por eso él se convierte en el señor si normalmente estos títulos no los encontramos en nuestras iglesias los han adoptado más los evangélicos si pero hacen referencia a esta profundidad o al menos se quiere llegar a ese tipo de profundidad pero es un título que se le da a Jesús y que nos habla de cómo es él y si a nosotros le voy a decir ya nosotros nos hemos perdido por otros caminos pero en la antigüedad decir Jesús es el señor tenía este significado profundo y que era un señor digno de respeto vale en el sentido religioso estamos aquí es lo que yo les decía aquí es es autoridad si vamos a pensar no solamente en asumir su papel sino que tenía una autoridad moral en su vida actuaba como tenía que actuar una persona de fe se comportaba como tenía que actuar una persona de fe y eso lo convertía en eso si no no era como nosotros de que nosotros actuamos así de si me ven y si no me ven y cuando estoy afuera soy de una manera y cuando estoy adentro soy de otra manera él no se metía en esas él era completamente aquí y allá y no se metía en estos rollos de que cuando estamos aquí cuando estamos allá y cuando ando por allá me permito unas cosas y cuando ando por acá me permito otras cosas él era todo en toda la extensión de la palabra como luego ustedes me llegan a decir no o soy o no soy o eres o no eres con todas estas características pero bolas y el esto es en el plano religioso si en el plano político tendría que vamos a ligarlo aquí con la capacidad de guiar se decía también que Jesús era el Señor porque desde el punto político del pueblo una persona que era el Señor era una persona que tenía la capacidad de guiar a las masas a los grupos de personas que sabían caminar que sabían buscar la justicia el derecho la paz y proteger sí claro no solamente como decimos guiar en el sentido de darle un consejo sino también de formar toda esta sociedad para que caminara de la mejor manera posible sí alguien una vez una catequista me decía no es que logramos que los niños este aprendieran a no decir mentiras y la verdad y todo pues sí está bien el único problema es que vivimos en un país injusto y podemos hacer que todos estén de maravilla aquí pero saliendo de la puerta para allá pues por más que el niño se quiera portar bien pues ni hay una ley que vigile ni una ley que proteja y por eso acabamos todos nosotros así sí así es exactamente me parece muy bien si yo alguna vez en la misa les decía en una homilia que hablábamos yo le decía alguna vez yo no sé si conozcan la vida de María Goretti una italiana una niña italiana que este tenía un primo ella tenía como 12 13 años y su primo tendría como 18 19 años y entonces en algún momento de este el crecimiento de las personas este joven quiso abusar de la niña de María Goretti sí y entonces en ese forcejeo ella se avienta de la ventana de su casa rompe el vidrio y pum se avienta y se mata se mata ¿no? y obviamente se encuentran muchas palabras que ella dijo ¿no? y decía antes de yo caer en tus manos la niña puso prefiero morir antes de alejarme de Dios prefiero ya no tener vida y obviamente ella es una santa está canonizada por Juan Pablo II siempre les digo un día que vayamos a Italia pues vamos allá Neptuno ahí está la casa de María Goretti se puede subir al segundo piso se puede uno asomar de la ventana donde ella se aventó y podemos ir a la cárcel y visitar a esta persona que la atacó que era su primo y que actualmente tiene vida y está está en la cárcel y me parece que le dio una condena de 35 años ¿sí? este y que el día que canonizaron a María Goretti le dieron permiso de salir de la cárcel y estar en la misa de canonización de María Goretti pero obviamente es toda una historia que cuando uno la ve ahí impresiona impresiona y que nos habla acerca de esta capacidad que ella tenía de saberse guiar ¿sí? y voy a decirles no tanto en el de dar consejos sino en el de cumplir una misión y Jesús lo sabía y Jesús lo sabía Jesús lo sabía ¿vale? por eso Él es el Señor ¿vale? estamos hablando de muchos títulos ¿qué significa un título? ya que estamos metidos podría ser un nombramiento sí y ellos decían que un título era la manera de definir a una persona entonces nosotros vemos en los títulos un nombramiento pero ellos veían en el título una manera de definir a una persona por eso cuando dices Jesús es bueno en el fondo estamos definiendo a Jesús ¿cómo es Jesús? bueno Jesús es amor y en el fondo ¿qué estamos diciendo? Jesús es amor así es los títulos más allá de otra cosa definen a una persona y en este caso están definiendo a Jesús por eso hay muchos títulos así es exactamente así es y entonces como estamos en cristología nos están enseñando a todos los temas cristológicos a descubrir que Jesús es nuestro salvador ¿vale? ¿sí? ¿han escuchado hablar de las herejías? ¿alguien sabe que es una herejía? estar en contra de Dios podría ser no tanto en contra sino dar una mala definición sí exactamente como dar malas definiciones ¿no? un hereje es alguien que no comprende y da definiciones equivocadas eso es un hereje no tanto una mala persona sino alguien que no comprende es negativa exacto y bueno o sea sí o sea es alguien como pues como a veces somos muchos de nosotros ¿no? o sea imagínense nosotros diciéndole a nuestra mamá ¿me quieres? ajá y la mamá así como que o sea exactamente o sea como alguien que no entiende ¿no? yo no sé si ustedes que están casados luego sus maridos les preguntan eso ¿no? así como que ¿me quieres? y así 50 años aguantándote ¿me preguntas? ahí está ¿vale? ha habido ¿mande? ahorita hoy en día los judíos siguen rascando rascando las vestiduras porque dicen que ¿cómo es posible que crean Jesús? y que no crean sea condenado hasta se molestan hasta ¿cómo es posible que ellos vean eso de que le den más importancia a eso a ese a ese a ese mensaje ¿no? muy bien si volvemos a eso porque una mentalidad judía es la que se queda en los rituales ellos siguen preocupándose por el ritual ¿sí? entonces por ejemplo para ellos es impensable que hagamos una cena y que los hermanos no lleguen porque una vez al año nos reunimos y esta es la cena de Dios y todos tenemos que estar y aquel que no llegue entonces ya no se le acepta y esta esto es el judaísmo señores no podemos ay pero me conecto por zoom y algo así no se está ya está y esta es una mentalidad judía no 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 es que este hay que lavarnos las manos hasta el codo se tienen que lavarnos punto no es de que si está caliente si hace frío no hace frío se tiene que hacer y obviamente pensar en la en lo que celebró Jesús la última cena no son como nosotros que luego hacemos nuestras últimas cenas de ay pues no hay cordero hacemos pollo ajá o yo he ido a otro lugar y digo no hay cordero hay barbacoa bueno ajá o sea ellos no piensan eso para hacer una cena judía se tiene que comer el cordero pase lo que pase si tiene muchas tradiciones yo lo veo mucho con la comida pero lo que sale de ellos no es lo asunto de religiosidad así es así es porque son muy malos yo trabajé como judíos son muy malos si como todo ya ves vamos a decir como en todos lados hay buenos y malos si a la mejor te tocaron como tú dices pero los rituales importan mucho si es así hay es que a ella le gusta usar pantalones no él tiene que usar falda y no se puede pensar de otra manera y quien piense de otra manera entonces que se salga de la puerta así es esta es una mentalidad judía como diríamos o se es de esta manera o no se es y punto ya hay unos o no hay unos un poco más abiertos si hay un poco unos más abiertos judíos católicos bueno aparentemente sería un choque o sea un judío católico pues sería propiamente un choque ¿no? porque obviamente un judío nada más cree en Dios y un católico pues tiene el tema principal en Jesucristo ajá entre que sí que no pues sí seguramente pero bueno ya hay de todo también sobre todo porque hay gente que se ha enamorado de otras personas con otras religiones así es y eso un poco ha ido abriendo esas cosas sí pero mientras los más estrictos tienen normas muy estrictas y no permiten que nadie rompa eso así es exacto así es y hay gente que ha formado otras comunidades ¿no? bueno ahí esta comunidad es de todos los que nadie ha querido pues bueno ya se formó sí yo conozco varias comunidades así pero bueno ¿a qué le hacemos? sí ajá ok ok está bien muy bien hermanita entonces han escuchado decíamos de las herejías ¿sí? que es una persona que no logra a veces entender algo a lo largo de la vida han existido muchas herejías en contra de Jesús aquellas muy exageradas y aquellas muy débiles entonces por ejemplo hay una muy famosa lo traía ahí en las diapositivas pero bueno hay una que es la génosis ajá ¿sí? entonces ellos piensan así se escribe génosis ajá entonces hay es un grupo de personas que piensa que realmente el que murió en la cruz no fue Jesús sino fue alguien que pusieron en ese momento ¿por qué? porque Jesús no puede morir el Hijo de Dios no puede morir de esa manera me doy a entender ¿me doy a entender? ¿sí? ¿sí me doy a entender? eso es una herejía porque quien murió en la cruz quien resucitó y quien padeció los golpes fue el Hijo de Dios pero hay un grupo de personas que no le gusta ver al Hijo de Dios golpeado o no le gusta ver al Hijo de Dios sufriendo y entonces dicen eso no pudo haber pasado si alguien lloró murió en la cruz le sacaron sangre no era el Hijo de Dios ¿sí? ahí ellos nos van a decir cuando nació si ahí estaba el Hijo de Dios porque Dios lo mandó ahí y ya después se salió del cuerpo de Jesús ahí estaba otra persona luego cuando predicó se metía y dejaba de predicar se salía ajá cuando le tocaba sufrir y ese tipo de cosas ¿me estoy dando a entender? entonces luego yo conocí una ministra que decía no, cuando yo como hulgo bien pues ahí está Jesús pero si se cae al suelo ahí se sale Jesús no eso no podemos pensar Jesús está en ese en ese pedazo de pan caiga o no se caiga ahí está Jesús ¿me estoy dando a entender? alguien luego me decía y que ay es que cuando lo comulgamos ahí está Jesús pero si alguien se lo lleva para la santería entonces ahí ya no se va Jesús pero son cosas que a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo si porque a final de cuentas nos cuesta mucho trabajo aceptar que el nombre de Jesús siga siendo pisoteado dañado o lastimado y la realidad es que Dios está tanto en lo que se cae como en lo que se trata bien son herejías que han existido a lo largo de la vida y que van en contra de Jesús estoy dando a entender y que todavía existen en nuestra realidad ¿sí? entonces en medio del dolor y en el dolor hay una otra cosa que se llama adopcionismo ¿sí? ¿a qué le suena la palabra adopcionismo? Exacto entonces dicen realmente Jesús cuando viene a la tierra no es el hijo de Dios sino que como tiene un cuerpo humano Jesús más bien viene lo adopta Jesús perdón Dios le va instruyendo como en una vocecita pero realmente no es su hijo es alguien adoptado ¿sí? ¿por qué? porque les cuesta mucho trabajo aceptar que Jesús sufrió es el Señor es el Mesías es el sufriente y por eso lo llegan a negar ¿sí? ¿me doy a entender? a ver adopcionismo es que Jesús vino y tomó el cuerpo de un humano sí, haz de cuenta vino se apareció aquí Diosito y dijo él ajá sí, pero yo no lo hice no es de mi sangre ajá no tiene mis cualidades nada más lo adopte le di unas instrucciones y el vino se paró aquí en medio pero él no es hijo de Dios lo adopta no eso vamos a ponerlo aquí eso sí es ahí y en cambio con él él no vino y se le metió simplemente dijo él nació lo jaló le dijo cosas ahí en secreto con su voz él lo imitó y punto ¿por qué? les cuesta mucho trabajo porque entonces es lo que decimos aceptar que el hijo de Dios tiene un cuerpo que sufre que llora le cuesta mucho trabajo a la gente mucho trabajo con él ajá como no se comprende porque verdadero Dios verdadero Dios así es así es si esto es lo que luego dicen los protestantes es que ay si él es Dios como usted lo agarra con sus manos sucias ajá y luego ve a esa señora y con las manos como pintadas y lo agarra y lo da así es porque porque les cuesta mucho trabajo aceptar que Dios se encarnó y que padece y que sufre como todos los seres humanos si me estoy dando a entender ahora que pasó lo de la pandemia no ya saben mucha gente es que como yo lo voy a tocar con mis manos y mis manos son unas pecadoras y si pero aún así Dios hizo presente por ti así es pero en la cabeza de una persona llega a costar mucho trabajo me estoy dando a entender si esto pasa mucho también igual o sea hay mucha gente que no le gusta el crucifijo le gusta al Jesús misericordioso el Cristo Rey pero no les gusta verlo en la cruz porque cuesta mucho trabajo mucho trabajo todo eso estoy dando a entender porque les cuesta mucho trabajo aceptar que Jesús es el Señor el Mesías el sufriente y el glorioso y por eso han salido todo este tipo de cosas que han existido desde toda la vida entonces siempre es como más fácil de decir ah bueno si lo uso para bien pues ahí está pero si lo uso para mal se desaparece exactamente no está si se meten a robar la iglesia o el sagrario pues es más fácil decir ah pues bueno si lo abrieron a la fuerza entonces no está ajá ajá porque justamente nos cuesta mucho trabajo aceptar lo que Jesús realmente es y solamente hasta que una persona lo acepte lo va a reconocer como su salador ¿sí? ¿me voy a entender? bueno hay un montón hay miles de heridas quise platicar estas dos porque nos permiten un poco ver la realidad de esto uy no no eso sí no es información nueva fíjate que no sé o sea si me lo preguntan pues es que es como más si es una herejía porque a final de cuentas es a final de cuentas es no aceptar a Jesús como él es sino presentarlo siempre como alguien glorioso ¿sí? entonces es como lo clásico yo me encuentro luego niños que me dicen no hábleme de Jesús bonito hay gente que luego me dice háblame de Jesús resucitado Jesús que es amor y ese tipo porque cuando les hablamos de Jesús o el signo de dolor no les gusta mucho y les cuesta mucho trabajo ¿sí? lo que digan los niños no aceptamos el dolor desde pequeños así es así es yo creo que también encierra nuestro nuestro egoísmo nuestra cultura nuestro ego de que decir bueno no en serio olvides que le digo el ladrón que el Dios muestra a tu joven no exacto así es porque todo eso que luego vemos aquí en la iglesia también lo que alguien piensa yo pensé que se llevaban bien que ustedes no se hablaban mal pues estos somos humanos o sea como piensas que donde te vas a ir a meter con seres humanos no va a haber eso si alguien ahora los jóvenes no en el trabajo no es que yo pensé que ahí nos íbamos a llevar bien pues estás entre seres humanos los seres humanos somos así si tú eres así como es posible que vas a entrar a otro lugar y ya las personas no van a ser así pero es como negar la realidad si es lo cual que decimos vayan a un curso ay pues que yo pensé que iba a ser más sencillo que no iba a haber tarea que iba a ser pues o sea quien te está pues si todo cuesta así es todo cuesta si exacto si así es va que vamos si está bien si me doy un poco lo estoy diciendo no por nadie en especial comento y lo digo porque es la realidad de los seres humanos yo mismo también lo dije en algún momento de mi vida ahora pues uno va de cuando se va viviendo la vida con otras ojos ¿sale? bueno entonces el libro menciona muchos títulos de Jesús el siervo el esclavo el fiel el hijo el hijo de David el santo el trabajador y todos ellos reflejan como se concebía a Jesús después de su muerte en la cruz ¿vale? pero bueno algún día que lleguemos al nivel número dos ajá después de todos estos temas lleguemos a un nivel número dos veremos siempre ya las cosas con otra mirada y con otras características ¿vale? ¿sí? bueno si no hay alguien que pregunte algo hemos llegado a nuestro fin ¿vale? yo quiero comentar me tocó dar una decisión de la escuela de pastoral y salió lo de saqueo ¿cómo en la expresión de los saludos vamos a decir de los saludos pero ¿cómo saqueó por qué en su nueva sida ante Jesús? yo les puse como ejemplo ¿quién de ustedes vio al Papa Juan Pablo XVI? así de veces a veces a veces a veces se les puso bueno cuando pasó el Papa Juan Pablo XVI y que lo alcanzamos a ver ¿qué sentimos? o sea de repente ¿qué sintimos? ¿qué sentimos? ¿qué sentimos llorando? ¿qué sentimos? ¿qué sentimos? ¿cómo dijeron eso? ¿qué sentimos? ¿qué sentimos? ¿qué sentimos? vimos al Papa por el segundo imagínense qué hubiera sentido si hubiéramos visto a Jesús claro claro ¿sí? así es sí 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 algo más fuerte más fuerte claro por eso yo les digo a la mamá eso fue lo que sintió saqueo por eso fue su cama y más o menos les quedó la sí claro perfecto ¿cómo puede ser? muy bien muy bien qué bueno está bien muchachos ¿va que va? este hacemos la oración ¿les dices algo? ya hacemos la oración ok queriéndonos 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 acercar a Jesús nuestro Mesías nuestro Salvador nuestro Señor glorificado sufriente sabiendo sabiendo que Él es el que vino a salvarnos le decimos todos hoy Padre agradezco a este día con todo lo vivido y con todo lo experimentado bendice mi vida las comunidades a las que pertenecemos y permítenos salir adelante día con día día con día Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios los bendiga a todos les doy la bendición Padre Hijo y Espíritu Santo Amén si sus padres si sus sacerdotes no les dijeron el sábado vamos a tener una reunión en en la Asunción Santa Fe y vamos a tener una actividad de la mega misión una de las actividades de la mega misión tiene que ver con el medio ambiente entonces va a ir una persona que nos va a hablar una bióloga que nos va a hablar acerca del cambio climático de qué es cómo se vive y cómo podemos ayudar a que eso se detenga después vamos a tener un taller con niños sobre la convivencia con los animales y van a llevar ahí una lagartija un conejo una víbora un perro San Bernardo para hacer un taller con ellos sobre la vinculación con los animales y para los adultos va a haber un taller de la formación de la composta de cómo hacer que las plantas que tenemos puedan mejorar tener más nutrientes y nos van a enseñar a armar y a utilizar todas estas cosas y al final nos van a regalar un árbol para promover la vida y plantarlo en algún lugar entonces es una actividad de la mega misión que está aquí en el decanato entonces va a ser este sábado 19 de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde entonces si pueden ir pueden llevar a sus nietos a sus hijos a su marido lo pueden llevar y obviamente esta es la finalidad entonces ya saben no un católico no solamente es el que habla le entiende reflexiona sino también el que pone las manos para mejorar todas las cosas en su camino ¿vale? es en la iglesia de Santa Fe en la asunción Santa Fe ¿sí? ahí atrás que dicen del mercado de Santa Fe ¿sale? entonces somos nos unimos las 10 parroquias para hacer ese evento de la de la mega misión ¿vale? aplausos Gracias.